Y es que ya le regresaron a Nicola sus derechos legalmente para registrar su nombre como una marca. Todo esto fue un caos cuando Nicola quiso ir a registrar su nombre y le dijeron, no, mi hijo, ya está dado de alta como una marca. ¿Cómo te explico? Y no tiene pulanita de tal y que no sé qué. Pues bueno, el punto es que esto se hizo una, pues sí, como una controversia muy mediática y la gente se puso a investigar, yo creo, quién era esta chica que tenía el nombre de Nicola registrado. Tanto que, pues, ejercieron la presión necesaria para que ella ya, pues, le cediera los derechos. Mira, vamos con la imagen, Chimino, porque vamos a mostrarles aquí que es el registro de marca. Mira, desistimiento oficial del registro de marca Nicola Porchela. Mira, 25 de septiembre del 2023, ya fue, ya fue, esa fecha fue dada de baja. Vamos con la siguiente imagen. Ay, Chimino, por favor. Ay, dice por acá, por medio de la presente y por mi propio derecho queda, quiero aclarar este error. Bueno, ahí se corta, pero básicamente dice que fue error de equipo de trabajo. Ah, mira, este, ¿qué dice? Ay, gracias. Error involuntario de mi equipo de trabajo. Ay, mira, o sea que no fui yo, dijo la chica. Ay, no, al darme cuenta de esta situación, estoy haciendo lo correcto, dando de baja este documento. Aclaro que no fue con fines de lucro. Bueno, atentamente, Carla Alejandra Sánchez Fregoso, que es la que tenía el nombre de él. Y pues aparentemente todo fue un malentendido, lo bueno es que esta chica ya, ya le regresó, este, su nombre. Ya Nicola puede hacer uso de su nombre como una marca como tal. Y me da mucho gusto porque la verdad, muchos sí llegamos a pensar que lo había hecho con... Con alevosía y ventaja. Con alevosía y ventaja, con fines de lucro o con otros fines, ¿no? Uno no sabe. Uno nunca sabe. Pero pues aparentemente no, no recibió ni un solo peso para regresarle su marca, bueno, su nombre para registrarlo como marca a Nicola Porchela. Y eso nos da mucho gusto. Y en otras noticias que les vengo a contar, pues fíjense que por ahí está el rumor, porque no es una noticia confirmada, esto es un rumor, de que Nicola podrá regresar a Guerreros 2024. ¿Qué? Y yo sé que muchos diríamos lo mismo, así de, ¿cómo? Si Nicola mismo dijo que ya no quiere regresar a realities de retos y de actividad física porque él ya no se siente en condiciones de hacer este tipo de realities. Ajá. Pues no, mis cielas, parece que podría regresar, pero como conductor. Eso sí estaría bueno para que veas. Yo creo, eso sí lo veo más viable, que regrese como conductor al lado de Tania Rincón, que era la conductora también del Guerreros pasado. Entonces, esto cabe aclarar que solo es un rumor, que no es nada confirmado, pero por ahí se estuvo ahí diciendo, porque justamente quedamos que la productora es la misma que la productora de La Casa de los Famosos. Entonces, pues miren, hasta no ver, ya literalmente, pues no creer, pero es que también les voy a decir algo. Ahorita todo el mundo quiere a Nicola en su programa, que si en hoy, que si en la jugada, que si primero habían dicho que Nicola iba a estar como concursante en bailando, en las estrellas bailan en hoy. Ya después que siempre no, que fue Laguz. Pero, pues ahorita todo el mundo quiere meter a Nicola hasta en la sopa, entonces... Es que hasta yo, la verdad. O sea, si tú tuvieras la oportunidad de, o sea, sí le ves la ventaja. Ah, claro. Todos. Claro, pues obviamente es la gallina con los huevos. Literal. Ay, Dios mío. Pero bueno, entonces vamos a estar pendientes de ver qué es lo que sucede, si Nicola Porchela sí está como conductor al lado de Tania Rincón en el programa de Guerreros 2024, o si esto a lo mejor puede ser que sí, o sea, que sí se lo hayan ofrecido y él está en veremos también. También. Hay que ver, porque pues como ahorita todo el mundo le ando ofreciendo algo, pues hay que ver qué le conviene más. Ay, tú le ofreces tu cuerpo. Yo le ofrezco mi corazón. Mi corazón primero y luego ya lo que quiera. Pero bueno, entonces... Ah, porque también dijo que a él le interesaría mucho estar en el programa de hoy. Ah, yo pensé que era el de nosotras. Ah, en el programa de hoy de nosotras. No. Y muchos estuvo ahí susurrando de que podría empezar ya oficialmente como conductor en ese programa a partir del 2024, pero también no es algo seguro. No es algo seguro. Entonces, pues vamos a seguir aquí atentas a lo que acontece con Nicola Porchela, que es lo que sucede con él, quien sí lo va a tener en su programa. Nosotros definitivamente pues hoy no lo tuvimos y ni modo, nos toca soportar. Pero bueno, si les gustó este video recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. ¡Córtale!